primera muerte oficialmente declarada por omicron en el mundo ocurrió en reino unido el 13 de diciembre fue anunciado que está pasando nos equivocamos en pensar que omicron era una variante más leve este sueño de que la pandemia finalmente se termine era sólo una ilusión otra duda que se los pregunto es que si esta muerte realmente ocurrió o si se está usando esta información para distorsionar los hechos hola a todos soy el doctor veler médico con especialidad en salud de la familia medicina interna y también nefrología y te cuento que la variante omicron llegó para quedarse y a menos que vivamos en una cueva en las montañas todos vamos a tener contactos con este virus en algún momento en los vídeos anteriores llenos de esperanza y buenas noticias les contaba que los síntomas reportados desde su primera alerta en Sudáfrica y también en el resto del mundo eran leves como un resfriado con bastante fatiga dolor muscular pero también les hizo un aviso muy importante lleva tiempo varias semanas quizás algunos meses en entender como una nueva variante llena de mutaciones se comporta realmente además cualquier variante tiene el potencial de causar enfermedad grave en cualquier persona independientemente de la edad el sexo o el color de la piel pero bueno los días fueron pasando y ahora tenemos mucha más información y hoy quiero compartir esto con ustedes los datos que les traigo que les voy a mostrar a continuación son cruciales les voy a contar con más precisión que está ocurriendo pero también les voy a mostrar el primer estudio científico sobre omicron que muestra una proyección de los posibles escenarios que van a ocurrir con la pandemia en los próximos tres a cuatro meses este estudio científico muestra dos tipos de escenarios posibles lo que podría ocurrir en el peor de los casos y lo que podría ocurrir en el mejor de los casos los científicos de este estudio proyectan a través de cálculos matemáticos la cantidad de infectados contagios internaciones y muertes que podrían ocurrir entre diciembre de este año y abril del 2022 por otro lado a pesar de las malas noticias que pueda leer en las redes sociales te voy a contar en este vídeo porque yo me sigo manteniendo optimista quiero ser positivo reino unido está viviendo un estado de emergencia en los últimos días y es muy importante que entendamos esto porque lo que está ocurriendo allí podría ocurrir en nuestros países a continuación la variante omicron está contagiando tan rápidamente a las personas que hizo en pocos días en estos países lo que la variante delta tardó semanas en hacer ya representa más del 44 por ciento de los casos en london y se espera que en 48 horas desde su anuncio se convierta en la variante dominante esto es increíble los casos están duplicando cada 2 a 3 días y esta velocidad de duplicación cada vez se está acortando más el 13 de diciembre había entre 10 y 13 personas internadas con omicron en inglaterra individuos entre 18 y 85 años varios de ellos con dos dosis de la vacuna contra el COVID no tenemos mucho más detalles que esto lo que sí sabemos es que ahora esto se volvió una carrera entre el aumento de infectados graves y las medidas de control para intentar frenar todo esto muchos especialistas están recomendando dejar de lado la idea de que omicron produce solamente síntomas leves ya que esto aún no está confirmado con absoluta certeza esta nueva ola masiva de contagios puede hacer que el mundo vuelva a ponerse en estado de emergencia lockdown cierre de comercios cierre de fronteras algunos países implementarían y ya están implementando confinamiento obligatorio para los no vacunados vacunación obligatoria austria por ejemplo a partir del 2022 fíjense estos datos hasta el 12 de diciembre en reino unido habían 5.560 casos de pacientes internados con PCR positivo para omicron de estos 4.700 personas estaban en planta o sea no estaban en unidad de cuidados intensivos 425 personas estaban en la unidad de cuidados intermedios y 405 personas estaban en la UTI unidad de terapia intensiva y miren esto son pocos datos pero lo que podemos inferir acá y que aún a mí me permite seguir siendo optimista es que no todos los pacientes que están internados con PCR positivo están necesitando oxígeno fíjense la mayoría está en planta podríamos deducir que no todos los que están internados necesitan oxígeno están respirando mal antes en las olas previas casi 100% de las personas más internadas era porque están en una neumonía más grave necesitaban algún tipo de terapia con oxígeno y las personas que no estaban usando oxígeno que estaban internada era porque estaban recibiendo el alta o estaban en digamos en la fase de recuperación no se sabe solamente mirando estos números si estos pacientes se internaron por la variante Omicron o sea si estaban enfermos o si se internaron con la variante Omicron es decir se internaron por algún otro motivo por ejemplo para hacer una cirugía o por una fractura o lo que sea y se les detectó un PCR positivo estando asintomáticos para el virus pero lo que sí podríamos deducir es que un porcentaje mucho menor de los pacientes internados requieren mayores cuidados parecen estar menos graves yo me quiero mantener optimista esperar lo mejor pero al mismo tiempo estar siempre preparado para lo peor ahora la persona que falleció por Omicron estaba no estaba vacunada bueno no lo sabemos tampoco sabemos si tenía alguna enfermedad de base o no no tenemos muchos datos e independientemente si el paciente no estaba vacunado o tenía solamente una o dos dosis varios expertos están recomendando completar el calendario de vacunación aplicándose la tercera dosis o sea el refuerzo y tenemos algunos estudios científicos que nos respaldan muy bien y que se los voy a mostrar a continuación porque esto sería muy efectivo y por qué les digo esto fíjense esto es lo que se sabe hasta el momento sobre los diferentes tipos de inmunidad y la variante Omicron lo primero la inmunidad natural protege contra esta variante la respuesta es no Omicron es capaz de infectar a las personas que tuvieron COVID previamente dos dosis de la vacuna protege contra esta variante bueno hoy sabemos por diferentes estudios que se están publicando que dos dosis de la vacuna incluso con la vacuna de Pfizer no son suficientes dos dosis no ofrecen suficiente cantidad y magnitud de anticuerpos para protegernos de la infección contra la variante Omicron quizás aún nos protejan contra las formas más graves de la enfermedad esto todavía falta comprobar pero según un análisis preliminar del estudio hecho por Pfizer la capacidad de dos dosis de la vacuna para generar anticuerpos que neutralicen la variante Omicron se redujo de 20 a 40 veces en comparación digamos con las variantes anteriores y si comparamos específicamente con la variante Delta los anticuerpos generados con dos dosis de la vacuna son 10 veces menos efectivos contra la variante Omicron y esto es con la vacuna de Pfizer con AstraZeneca en este estudio la capacidad de neutralizar fue incluso un poco menor la buena noticia es que este estudio también muestra que con tres dosis de la vacuna de Pfizer con las otras aún no lo sabemos neutralizan al virus se puede decir que la tercera dosis neutraliza el virus como lo hacen dos dosis con el virus original la variante original es decir recuperamos la protección ahora todo el mundo quiere saber qué va a pasar en los próximos meses cuál es el futuro de la pandemia por Omicron y es eso lo que te voy a contar a continuación veamos ahora esta nueva información sobre Omicron que al principio realmente estaba en duda si mostrar o no en un vídeo porque realmente me preocupó mucho a pesar de esto yo creo que toda información o conocimiento importante debe ser compartido expertos de la escuela de medicina tropical e higiene de London y también del centro de excelencia en análisis y modelos epidemiológicos de Sudáfrica han hecho unos experimentos que le permiten hacer algunos cálculos matemáticos ellos tuvieron en cuenta cómo Omicron se transmite y con los datos recopilados hasta el momento hicieron como un mapa como una proyección de cómo se vería la pandemia en los próximos cuatro meses y crearon dos escenarios por un lado ellos muestran el peor de los escenarios o sea un modelo pesimista por otro lado ellos muestran un futuro optimista que sería el mejor de los escenarios posibles según sus cálculos matemáticos todo esto ocurriría sin la introducción de nuevas medidas de prevención que se están estudiando estas proyecciones ocurrirían entre diciembre del 2021 hasta abril del 2022 pero por favor tengan en cuenta estos puntos claves esta información es nueva además el estudio todavía no fue revisado por los especialistas para ver si tiene o no tiene errores y por otro lado los científicos de este estudio hacen los cálculos asumiendo que Omicron tiene la misma severidad que la variante Delta entonces que les cuento primero las buenas noticias o las malas noticias vamos a empezar con las noticias malas el escenario más pesimista ocurriría si el virus tuviese una alta capacidad de evadir o de burlar al sistema inmune generado por las vacunas y si además de esto hubiese una baja efectividad de la tercera dosis o sea la dosis de refuerzo y encima sin que se tomen todas las medidas necesarias de prevención para evitar la diseminación del virus que ocurriría que dicen los cálculos bueno si este escenario ocurre en los próximos cuatro meses podrían haber 34.2 millones de infectados 492 mil internaciones por Omicron y 74 mil 800 muertes estos números son increíbles ahora una gran aclaración acá este escenario pesimista es muy poco probable que ocurra esto obviamente no es una bola de cristal pero nos sirve para abrir los ojos y tomar las medidas de prevención necesaria para evitar que esto ocurra veamos ahora el mejor de los escenarios posibles para estos científicos y es justamente lo contrario que el anterior o sea en este caso si el virus tiene una baja capacidad para evadir o para burlar a las vacunas y además si la tercera dosis resulta ser altamente efectiva que ocurriría bueno habrían 20.9 millones de infectados 175 mil internaciones por Omicron y 24 mil 700 muertes fíjense como según estos investigadores incluso en el mejor escenario posible el impacto de la variante Omicron sería devastador pero recuerden que todo esto podría ocurrir en el caso de que la variante Omicron tenga la misma severidad que la variante Delta lo cual todavía no se sabe además todos estos cálculos hechos fueron sin tomar en cuenta las otras medidas de prevención que existen pero pensando muy positivamente el escenario pesimista no va a ocurrir y el escenario optimista sería mucho menor con números mucho menores si la variante Omicron fuese más leve que la variante Delta y por otro lado los números serían aún menores en el caso de que se tomen en cuenta las medidas de control necesarias como por ejemplo reforzar la distancia física reforzar el uso de máscara sobre todo en ambientes cerrados trabajar desde casa y sobre todo aplicarse la tercera dosis de refuerzo estas medidas son vitales literalmente para que esto no ocurra ahora qué pasa realmente si la variante Omicron es menos severa que la variante Delta pensemos aún de manera más optimista todavía es tanta la cantidad de personas que se podrían infectar con esta variante que incluso un pequeño porcentaje de casos graves en un gigantesco número de infectados podría colapsar el sistema de salud y podría provocar un impacto muy grande y por más que sea solamente una vida nadie debería sufrir por una enfermedad que se la podría prevenir cuáles son las reflexiones finales sobre esto hasta la fecha de publicación del vídeo Omicron no respeta a nadie infecta a pacientes vacunados infecta a pacientes que tuvieron COVID previamente y del conocimiento acumulado y las experiencias que tenemos de olas anteriores sabemos que las personas no vacunadas tienen 20 veces más riesgos de infectarse contagiar enfermarse gravemente morir colapsar el sistema de salud debemos siempre cuidar y reforzar nuestro sistema inmunológico natural pero actualmente vacunarse no es una opción es más bien una obligación de quien vive en sociedad decidir no vacunarse actualmente a pesar de la gran cantidad de evidencia científica que incluso es pública que todo el mundo lo puede leer donde se demuestra que las vacunas son eficaces efectivas y que tienen poquísimos efectos adversos decidir no vacunarse es estar decidiendo ocupar las camas de los hospitales que quizás deberían ser ocupadas por personas que están esperando hace mucho tiempo una cirugía personas con cáncer que tienen que hacer algún procedimiento y no pueden entonces todos juntos como sociedad tenemos que reflexionar un poco más si el virus continúa circulando infectando va a continuar mutando y lo peor de todo es que no sabemos qué dirección va a tomar esa mutación no sabemos si todas las mutaciones que surjan van a estar más adaptadas al ser humano y van a ser menos severas no hay como predecir esto y para todos los que dicen yo no me voy a vacunar porque los vacunados también se infectan bueno esto es falso esto es una fake news si bien literalmente una persona vacunada se puede infectar la chance de que esto ocurra es muchísimo menor de que si no estás vacunado además si te infectas estando vacunado la velocidad con que te curas es menor la carga viral es menor el tiempo de contagio y de diseminación del virus es menor la posibilidad de que te enfermes gravemente y mueras es menor por otro lado el riesgo de morir por kobe o tener una trombosis por kobe miocarditis parálisis por kobe es infinitamente menor de que ocurra el mismo evento por la vacuna esto ya está demostrado tenemos un vídeo específico sobre esto donde les mostramos los números en detalles y les publicamos los estudios científicos dos dosis de la vacuna ya no son suficiente no más yo tengo mi tercer dosis mis familiares tienen la tercera dosis yo se las recomendé ninguno tuvo efectos adversos de igual modo a pesar de todo esto yo me quiero seguir manteniendo optimista en olas anteriores quien tenía un PCR positivo y se internaba era porque tenía una neumonía grave necesitaba oxígeno probablemente no iban a intubar y se podía morir hoy lo que estamos viendo aunque todavía no está confirmado es que quizás omicron muestra un comportamiento un poco menos agresivo pero de igual modo como les dije antes un pequeño porcentaje de personas graves en un gigantesco número de infectados sigue siendo un problema severo a no bajar las guardias fortalezcan su sistema inmunológico de manera natural alimentación rica en plantas frutas vitaminas zinc aumenten de manera natural sus niveles de vitamina D te invito a que conozcas qué es el propóleo verde el extracto de propóleo verde y si les ofrecen pónganse la tercera dosis espero que el vídeo les haya gustado el resultado informativo a medida que estos datos se actualicen también actualizaremos los vídeos si esto cambia nos retractaremos y haremos un nuevo material recuerden que la ciencia siempre va evolucionando por favor déjame tu comentario y qué pensas de todo esto activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal esto es muy importante para que podamos seguir creciendo un saludo grande desde mi rincón del mundo a no bajar la guardia